bienvenido al podcast de fotoformación en el que hablamos de fotografía de técnicas de recursos de formas de interpretar la fotografía de conseguir mejor negocio fotográfico o de simplemente disfrutar con la fotografía en el episodio de hoy que ya es el número 11 vamos a hablar de la fotografía de producto es un tipo de fotografía que muchas veces lo asociamos a fotografía de producto e-commerce pero no tiene por qué ser de e-commerce la fotografía de producto engloba desde la fotografía publicitaria a la fotografía de bodegón a la fotografía de e-commerce propiamente con lo cual cuando hablamos de fotografía de producto normalmente lo podemos asociar a un tipo de fotografía pero no tiene por qué ser ese tipo en concreto pero tenemos que diferenciarlo porque no es lo mismo una fotografía de publicidad de producto que una fotografía para una tienda web el concepto de la fotografía para la tienda web necesita que el producto se vea de forma clara y se entienda su uso o su funcionamiento en la fotografía publicitaria se puede intuir o se puede mostrar o se puede ambientar la fotografía se puede interpretar de muchas formas puede ser la fotografía con modelos la fotografía en localización se puede crear una ambientación para que se vea el producto puesto en la escena que se asemeje a la vida real del producto a cómo se usa ese tipo de producto en el mundo real esto también puede ser para e-commerce pero el nivel de exigencia y de calidad final no tiene nada que ver incluso otro tipo de fotografía de producto podría ser una fotografía de producto para stock esa fotografía de un producto en el cual se entienda el concepto pero no se vea la marca por ejemplo un teléfono una tablet un ordenador tienes que descontextualizar la marca y el modelo que se entienda el tipo de dispositivo que es pero no que se asocie a una marca este tipo de fotografía puede ser muy interesante para cualquier cliente que necesite este tipo de recurso fotográfico para contextualizar un concepto una campaña de publicidad o algo que quieran comunicar pero que el producto en sí no sea el protagonista sino lo que puedes hacer con el producto por ejemplo con lo cual para este tipo de fotografía lo habitual es contar con uno o varios modelos que estén realizando algún tipo de acción en un producto en esa circunstancia pero fíjate que de nuevo el tipo de fotografía es muy distinto a la fotografía publicitaria la fotografía digamos de catálogo o la fotografía para tienda web también el tipo de presupuesto no será el mismo una tienda web normalmente busca el precio más bajo posible que muestre el producto de una forma correcta a nivel publicitario normalmente hay más presupuesto porque lo que se busca es que ese producto transmita esa sensación de calidad de bienestar de confianza del concepto que quiera vender la marca y eso implica tanto la planificación como la trezzo posibles modelos aparte de un proceso de edición o retoque normalmente mucho más elevado a nivel de exigencia la apariencia de la imagen también es distinta en una fotografía para una tienda web lo que buscas es que la imagen sea fotorrealista que el color la textura la apariencia de la imagen sea lo más real posible respecto al producto en concreto en fotografía publicitaria o en fotografía de stock es importante que el producto se reconozca pero puedes trabajar con altos contrastes con el producto en una zona en penumbra y otra zona con cierta iluminación porque lo que quieres es resaltar una sensación dar una apariencia y aquí es posible que puedas tener una cierta tolerancia para modificar ligeramente la apariencia del producto siempre y cuando las características principales del producto no se vean alteradas si en un producto su característica destacada es el color rojo ferrari no puede ser un rojo lavado o puede ser un color más magentoso debe ser ese color exacto si juegas con colores con luces con penumbras deberán trabajarse de forma que el producto o parte del producto luzca el color realmente exacto otra diferencia es el fondo normalmente para un ecommerce para fotografía de una tienda el fondo será un fondo blanco 100% o bien un tono de color que sea el color corporativo o que se usa en esa web en algunos casos también se usan colores pastel o algún tipo de color suave pero siempre deben ser valores o blancos o muy suaves para que no llamen más la atención que el producto el producto debe ser la estrella principal y cualquier otro protagonista restará interés al producto por lo tanto lo más habitual es fondo blanco con lo cual hay que siluetear o recortar el producto colocar el fondo blanco si el fondo fotográficamente no es un blanco 100% y crear si es necesario una sombra artificial pero que sea fotorrealista de otra forma parecería que el producto estaría flotando en el aire en fotografía publicitaria un fondo blanco es algo poco habitual lo que buscas habitualmente es crear una ambientación o una localización algo que dé una sensación de dónde está el producto en fotografía de stock tres cuartos de lo mismo necesitamos ver ese producto en una situación en un ambiente que sea propicio a el uso de ese producto por lo tanto si nosotros nos queremos focalizar como fotógrafos de producto hemos de pensar qué tipo de fotografía de producto queremos hacer esto también nos va a dar la pauta del precio que debemos cobrar y el precio irá en consonancia a nuestros costes y a precio de mercado si nosotros tenemos unos costes elevadísimos nuestro precio ahora nuestro precio por producto será mucho más elevado probablemente que la competencia en fotografía de producto de commerce esto es poco probable que sea poco probable que sea justificable para el cliente porque lo que no busca es una fotografía exclusiva busca una fotografía estándar que su producto se muese de forma correcta pero a un precio lo más bajo posible por lo tanto estudiar nuestros costes y tiempos de producción es importantísimo para ser rentable en este tipo de fotografía por lo tanto nuestro precio irá está ligado directamente a nuestra productividad si crees que no eres productivo o mejor busca otro tipo de especialización o fórmate para conseguir ser lo más productivo posible con este tipo de fotografías en la descripción de este podcast te dejo un enlace al curso de fotografía de producto de commerce que estoy realizando para ayudarte a realizar este tipo de fotografías de forma que seas productivo invirtiendo el mínimo tiempo posible invirtiendo el mínimo tiempo posible con la mejor calidad posible si en lugar de este tipo de fotografía haces fotografía de stock o fotografía publicitaria este tipo de fotografías sí que puede ser que el precio sea distinto y aquí puedes ofrecer una oferta que sea diferente a la competencia porque lo que tú incluyes o lo que tú ofreces o la calidad de imagen que tú estás realizando está por encima de la competencia está por encima de la competencia si es así sí que puedes tener un precio más alto pero piensa que si tu precio es el doble que otro fotógrafo y la calidad el cliente no es capaz de apreciarla será muy difícil que te escoja a ti en lugar de ahorro por lo tanto tendremos que conseguir que el cliente perciba que lo que nosotros ofrecemos está muy por encima que nuestra competencia pero para ello tenemos que hacerlo de forma muy clara o nuestras imágenes o nuestras imágenes son espectaculares y nuestro porfolio realmente hace que la gente se saque el sombrero cuando vean las fotografías y se impacten de nuestra calidad de imagen o en nuestra web tenemos que montar una estrategia que muestre al cliente lo que nosotros le estamos ofreciendo por ese precio y que sea muy superior a lo que ven en la competencia si tu calidad no es superior de imagen y el servicio que ofreces no no luce por encima de los demás no te van a escoger si tu precio es más alto excepto algún cliente puntual que te encuentre y no busque más pero una carrera profesional no se puede sostener con este tipo de clientes por lo tanto si queremos clientes recurrentes tenemos que hacer una oferta que satisfaga las necesidades del cliente y consiga aportar algo que nos destaque de los demás si no siempre estaremos con el miedo de que cualquier otro fotógrafo que aparezca alrededor del cliente se nos pueda llevar el cliente si nosotros no somos mejores o no ofrecemos algo que los demás no ofrecen difícilmente podremos competir una vez hemos conseguido cliente fidelizarlo ya puede depender de muchos otros factores el rato que ofrecemos que servicios le ofrecemos al cliente si le asesoramos si le guiamos si le solucionamos cualquier problema que pueda tener incluso le podamos solucionar problemas que en ese momento el cliente no prevé pero que se va a encontrar este tipo de solucionamos y es lo que pueden hacer fidelizar al cliente pero de esto ya hablaremos en otro episodio nos vemos en próximos episodios o en cualquier curso